¡Hola amigos! Soy Caracán. ¡La mascota de la Real Federación Española de Karate! ¡Sí! Este año ha sido muy especial para todos nosotros. Hemos celebrado todos los Campeonatos de España. Hemos creado el nuevo Campeonato de España de Karate Tradicional, Veteranos y de Kobudo. También hemos creado la primera Copa Intercontinental Femenina celebrada en La Coruña. También hemos vuelto a ir al Campus de la Federación Española de Karate con los más peques. También hemos tenido un pequeño homenaje hacia todos nuestros profesores con la celebración de la primera gala de reconocimiento al Maestro de Karate y disciplinas asociadas, que ha sido un éxito total. Pero si hay algo especial que ha sido en este año, es que por fin España ha sido campeona del mundo en kata por equipos. ¡Sí! Todos estos éxitos han sido gracias a todo el karate español. ¡Por eso, te damos las gracias! Sin más, desde la Real Federación Española de Karate, te deseamos unas felices fiestas y un feliz año nuevo. ¡Sí! Así que no perdemos más tiempo y seguimos trabajando para que 2015 sea un año como este o mucho mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! de parte de los chavales del centro en alto rendimiento de Madrid nos deseamos ¡Gracias por ver el video!